¡Hora de escuchar! Primero que todo, me presento. Soy Juan, más conocido como Pottersis. Primero que todo, un gran aplauso a la gente de StarsComp, voluntarios, organización, por favor. Porque sin ellos esto no sería posible. Les cuento rápidamente, trabajo en medios regionales. Tenemos más de 20 diarios en Chile, una red de noticias, diario vía pública. Y el resto de la información lo pueden ver en grm.cl. Todos los días llegan mensajes de contacto. Y aunque menos de lo que yo esperaba cuando instalamos el formulario. Y de repente llegaron muchos mensajes de no nos cargan las imágenes en los diarios. Así, muy extraño. Por si no los conocen, nuestros diarios tienen, es literal, una experiencia de papel digital. La hoja del papel, los artículos, las noticias de último momento. Y todo en una vista integrada. Nos pusimos a probar y todo funcionaba normal. Sin embargo, seguían llegando mensajes de errores. De que no se cargaban las imágenes y nosotros, obviamente, ya no era como... ¡Qué raro! ¿Qué pasó acá? Y de repente nos llegó este mensaje. O sea, me llegó este mensaje. Soy profesora jubilada. Siempre y todos los días veía el diario del sur de Chile por internet. Ahora, dos semanas, no veo y ni aparece. ¿Qué puede ocurrir? Ni formada y entretenida. Me hace falta. Y entonces hay uno que da como... De verdad, lo que nosotros estamos haciendo es un producto que la gente ve. Y obviamente tenemos dos factores acá. El mensaje, que obviamente tiene un contexto emotivo. Y por otra parte, el problema es que nosotros no podíamos encontrar qué era. Así que, una moraleja súper importante de la historia. Hay que escuchar a todo el mundo. A quien usa tu desarrollo, a tu cliente, a tu colega y a todos los demás en cualquier momento. Porque uno nunca sabe cuándo uno puede echar una mano. Y súper importante el concepto de feedback es escuchar primero para pensar y luego actuar. Y eso es un tirón de orejas también que yo tengo que hacer en público. Porque ahí hay que escuchar con calma, pensar y luego actuar. Y todavía seguíamos con el problema. Entonces era como, ¿qué hacemos ahora? Y de repente llegó este otro mensaje un par de semanas después. Buen día, tengo algunos computadores con algo, que les voy a contar. Y desde hace unas semanas dejó de mostrar las imágenes del diario. ¿Qué ocurre? Ya no será soportado. ¿Adivinen qué era lo que estaba en ese espacio? No. El sistema operativo Windows XP. En octubre de 2018, ya casi 20 años y obviamente Microsoft no le dio, hace mucho, casi 5 años ya no tiene soporte. ¿Y qué quedaba? Probar qué era lo que pasaba. Para que sepan, Microsoft eliminó todas las máquinas de Windows XP, de las que estaban en Modern AI. Pero todavía uno puede sacar la imagen de, o sea, puede sacar el ISO de la máquina virtual que está en el modo XP de Windows 7. Y fue muy entretenido hacerlo. Y bueno, Internet Explorer, Chrome 49. Y vemos que las páginas están cargando. Y no, no, asumimos que todo estaba bien. Y después nos encontramos con esto. Ninguna de las páginas del diario de la información era lo que cargaba. Y aquí les puedo dar una pista de qué fue lo que pasó. Air SSL version or cipher mismatch. ¿Y cuál era el problema? Nuestro proveedor de CDN. Me equivoqué en esa parte de la presentación. El proveedor de CDN usaba certificados con múltiples dominios. Y eso no está soportado por el core nativo de SSL de Windows XP. Entonces Firefox, que tiene su propio motor de interpretación de comunicación SSL, funciona. Pero en Chrome y en Internet Explorer no funciona. Y si ustedes pueden ver, el diario sigue siendo visible. Por lo tanto, no es una falla así como que deberíamos dejar pasar. La solución, hacer convivir HTTP y HTTPS hasta nuevo aviso. Y ahí nosotros nos tocó hacer una evaluación. El costo de hacer esa medida de esa convivencia versus el beneficio. Y nos dimos cuenta que es un parche fácil de aplicar, que no tenía ningún conflicto y era adaptable al problema de por qué tuvieron que poner SSL. Y ahí hay dos moralejas importantes. Monitorear y alertar, no solo en el backend. Ya hay, por ejemplo, esta Sentry, que te permite monitorear errores en JavaScript. Y hay otras aplicaciones más. Y por otra parte, evaluar los requerimientos con empatía. Sí, vamos obviamente a dejar que funcione Windows XP. Pero si el problema lo resolvemos con dos líneas de código, obviamente nos conviene mucho más resolverlo que dejarlo para atrás. Eso. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!